¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale, yo. Vamos. Yo pienso que... ¡Agua! ...no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que... Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo. Porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Persiguiendo me vas. Persiguiendo me vas. Si te acabas de incorporar a la sintonía, te cuento que hoy estamos conversando con Rangel, un joven talentoso que es licenciado en marxismo, leninismo e historia. Pero también Rangel es museólogo en el centro, Fidel Castro Ruz. ¿Cómo llegas al centro? Bueno, eso fue a partir de un profesor de la universidad, mi profesor de metodología, de la educación investigativa. Y bueno, me tomó de sorpresa. Estaba yo trabajando en la escuela pedagógica de la ciudad delgado y no lo pensé dos veces. Empecé mi trámite de traslado y fui aceptado perfectamente sin ningún tipo de contradicción. Veramente es una tarea difícil, una tarea enorme porque es salvaguardar el pensamiento de una de las mejores personalidades y mayores personalidades de la segunda mitad del siglo XX. y que es un proyecto sumamente ambicioso en cuanto a buscar perpetuar el legado de Fidel Castro a lo largo de todo el mundo. Te vi desenvuelto en el programa de televisión desde el lugar. Te vi desenvuelto con el público asistente a la sala. Me imagino que allí te desempeñas un poco mejor. Háblanos de tus funciones, ¿qué haces allí en el centro? Bueno, yo me desempeño como museólogo, o sea, todo lo tiene que ver con guiar, hacer visitas guiadas. Y a mí me es fácil desde el punto de vista de, en cuanto a entablar el diálogo con el público, ya que como soy profesor hay un elemento importante, hay una columna vertebral en la vida de un profesor, que es la didáctica, la didáctica que son esas maneras de hacer, esas maneras de comunicar, sobre todo ese apoyo en la hermenéutica de cómo explicar diferentes cosas, diferentes fenómenos y procesos de diferentes maneras, con diferentes públicos sobre todo, para que la persona capte el sentido de nuestro centro. Se dice que nuestra estrategia de comunicación allá en el centro es una sola, conocer a Fidel, quererlo y defenderlo. O sea, es una, digamos, estrategia de comunicación que desde esa arista que tengo como profesor, desde esa didáctica puedo, digamos, que entablar de muchísimas facetas. ¿Cómo son las visitas en el centro? ¿Son guiadas? ¿Sé cuántas salas tienen? Bueno, las visitas en el centro son guiadas producto de los protocolos sanitarios de la COVID-19 y porque, bueno, ahora mismo estamos en un rebrote espontáneo. Resulta que, hasta que, bueno, el objetivo del centro es que las personas interactúen, que las personas redimensionen la vida de Fidel Castro, gracias a la tecnología, pero lamentablemente no se puede. Y el centro está compuesto por nueve salas expositivas, nueve salas expositivas que funcionan como una especie de aula, como una especie de acertijo, porque mientras uno va transitando las salas, uno quiere saber más y aprender qué fue de Fidel Castro y te das cuenta de que cuando culminas el recorrido tienes que regresar una vez más allí para poder desentrañar lo que representó Fidel Castro para Cuba y América Latina y el mundo. Bueno, en Amor a los Amigos Televidentes, ¿qué podemos encontrar específicamente, algo valioso, algo novedoso en el centro? Bueno, como novedoso en el centro tenemos la Sala Comandancias. La Sala Comandancias que recrea los lugares importantes donde Fidel tomar las decisiones para nuestro país y también las epopeyas vividas por el pueblo cubano. Epopeyas como Cangamba, como Quinto Canabale, como la Crisis de Octubre y sobre todo Girón. Ahora mismo se está exponiendo Girón, que funciona como un elemento didáctico y dinámico porque es una panorámica del hecho histórico como un videojuego y es buscando los códigos generacionales actuales que a lo mejor no están tan motivados con alguna especie de sketch o video promocional que se hace usualmente en la televisión, pero desde esa óptica de los videojuegos, de la panorámica actual, buscando la raíz de la historia cubana, buscando esa esencia de nuestra historia, a lo mejor sí se ven más motivados para entender qué es nuestra historia y también para defenderla en todos los sentidos. ¿Qué actividades realizan las juventudes en el centro? Bueno, nosotros realizamos varias actividades. Hace poco tuvimos un juego de pelotas con los muchachos del Instituto de Vacunas Finlay buscando salvaguardar tanto ese proyecto de Fidel Castro en cuanto a la creación del Instituto de Vacunas Finlay como también buscar socializar esa hidalguía, ese desempeño de estos jóvenes de este instituto a la hora de hacer las vacunas con relación contra la COVID-19. Estamos ahora también planificando otro juego de pelotas con los muchachos del Ministerio del Interior y entre actividades que hacemos, por el 4 de abril hicimos una bicicletada por todo Malecón, aquello fue realmente hermoso porque, bueno, éramos todos los jóvenes, tanto de Palacio de la Revolución como de Centro Fidel Castro, en honor al 4 de abril, en honor a la Unión de Juevenes Comunistas, hacer un tránsito atípico, una bicicletada en honor a este momento. Excelente todo lo que nos cuenta Rangel, ahora te propongo a ti, a los amigos televidentes, hacer una pausa y enseguida estamos en el momento. Gente, soy Alejandro Cuervo y desde ya los estoy invitando al primer congreso iberoamericano de la décima. Sí, sí, la décima mía, ese es nuestro eslogan, del 28 de septiembre al 30 de septiembre. Todo el que quiera participar, desde ya los estamos invitando, deseando todas las cosas buenas y lindas del mundo. Ya lo saben, la décima es mía, es tuya, es de todos. Si te acabas de incorporar al diálogo, te actualizo. Hoy estamos conversando con Rangel Acosta Díaz, un joven que es museólogo, especialista en el Centro Fidel Castro Ruz, pero también fuiste profesor en la Escuela Pedagógica Eduardo García Delgado. Sí, fue una experiencia atípica porque estaba acostumbrado a dar clases en la universidad y bueno, apenas me graduo y por el desempeño que tuve como egresado me mandan para una escuela pedagógica a impartir clases de historia universal en el primer momento y después en un segundo momento como profesor de historia de Cuba. Y bueno, acá fue donde tuve la experiencia que ahorita comentaba con relación al evento Pedagogía 2021, que no es trabajar con muchachos de un pre-normal, sino trabajar con profesores, bueno, con futuros profesores, futuros profesionales de la educación que van a impartir clases tanto a nivel primario como a nivel de secundaria básica. Pero no queda ahí, Rangel también es escritor, cuentos y minicuentos. ¿Cómo nace esta faceta? ¿Desde cuándo te gusta escribir? Bueno, a mí me gusta escribir desde que estoy en segundo año de la universidad. Me interesé muchísimo por todo lo referente a la historia con relación a la ficción, con relación a problemáticas sociales, problemáticas actuales, y poco a poco fui adentrándome en cuanto a la lectura de exponentes claves de nuestra literatura cubana como José Lezama Lima, Nicolás Guillén, el mismo Alejo Carpentier, y después fui buscando literatura foránea como Gabriel García Márquez y también Juan Rulfo. Es un momento ya cuando estoy en quinto año que empiezo a adentrarme en todos los eventos con relación al Festival de Artistas Aficionados, que empiezo ya a participar directamente en cuanto a literatura, tanto en narrativa, o sea, ya cuentos como minicuentos, y obtuve una mención a nivel de facultad y luego ya que empiezo el servicio social, la pandemia me ayudó muchísimo en ese sentido, porque desde esa introspección, de esa búsqueda constante de aquellos conflictos tanto míos como que podía haber a mi alrededor, lo fui recreando en varios escritos y bueno, tengo hasta ahora mismo un total de 18 cuentos escritos aproximadamente. Sí, yo me leí algo, te cuento que me encantó, me encantó lo que leí, un fragmentico de algo que hayas escrito. Bueno, ahora acá tengo uno que se llama Jekker, que es como una especie de juego de palabras, porque J en francés significa yo, yo soy estudiante de la alianza francesa, y bueno, hice aquí una especie de juego con relación también al Joker, la película del antihéroe de Batman. Y bueno, un fragmento podría ser esto. Volví a desarmarme en pedazos para buscar sosiego, en cada estructura un flagelo, el miedo, el acecho de la falta y alguna sonrisa de una mujer a medianoche. No buscaba reflexionar, sino encontrar la parte más latente de mi mirada, parecía estar petrificado en el cristal de un lente artístico. ¡Eh! ¡Aplausos! Hermano, ¿has logrado publicar algunos? Sí, publiqué uno recientemente, hace como dos años, con una amistad de allá, de la Universidad de El Salvador, que en honor a un profesor que pude conocer, lamentablemente falleció a causa de la COVID-19, de apellido Borja, y se hizo una convocatoria para hacer una revista, hacer una antología, tanto de cuentos como de poemas. Estamos hablando de uno de los poetas más relevantes de este siglo salvadoreño y pude publicar en esta revista. Revista Letras está en la web, puedo después mandarles el link para que puedan descargarlo y también socializarlo con los televidentes. Excelente, gracias hermano, gracias por llegarte hasta acá, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por vivir enamorado del marxismo, la filosofía, el leninismo. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros casi al cierre aquí, en Juventud es por un sueño. Viene preparando todo mi equipaje Con el alma entre sus brazos Se despega de aquel lazo Como un barco sin destino Voy viajando Sin saber de aquel fracaso Que salía de algún lado Y el abrazo se desplaza Sin horarios Con el beso entre su espalda Sin decir ni una palabra Ni un te amo Ni un te quiero Ya no basta ser sincero Los recuerdos del pasado Ya no están Intentando ser mil cosas Respetando tu persona Mi camino lo estrechabas Sin piedad Y yo me quedo solo Esto no tiene sentido ¿Qué más da? Y yo me quedo solo Hoy me apartas No lo entiendes Y te vas Estoy solo en este sitio Donde nadie Puede verme Donde observo Tu retrato En la pared Y hoy te sueltas De mi mano Sin siquiera Había de ser Yo te guardo En lo profundo De mi ser Y el abrazo Y el abrazo se desplaza Sin horarios Con el beso entre su espalda Sin decir ni una palabra Ni un te amo Ni un te quiero Ya no basta ser sincero Los recuerdos del pasado Ya no están Intentando ser mil cosas Respetando tu persona Mi camino lo estrechabas Sin quedar Y yo me quedo solo Esto no tiene sentido ¿Qué más da? Y yo me quedo solo Hoy me apartas No lo entiendes Y te vas Hoy me apartas No lo entiendes Y te vas Vamos a gritar Vamos a volar Tu sueño llegará Hoy conocimos la historia Del joven Rangel Acosta Díaz Si tus metas, sueños y aspiraciones Tienen puntos en común Con la de este joven Pues ya tienes impulsos Para luchar por ellos Somos Juventudes por un Sueño En donde expones Creas Y transformas tu mundo Chao Tu sueño llegará Con la de este joven No lo entiendes 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 CC por Antarctica Films Argentina